Música Hablar siempre de las buenas obras es hablar de como nosotros somos instrumentos para que el reino de los cielos vaya creciendo aquí en la tierra es precisamente la motivación que siempre nos da Jesús en el evangelio de tratar de ser como Dios quiere que seamos de hacer el bien sin mirar precisamente a quien es lo que Dios nos hace entender en la palabra a través de Jesús en Mateo 13 24 y les puso otra parábola el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo miren que interesante sembró buena semilla en su campo aquellos que siempre están laborando trabajando afanándose para construir un mundo mejor son aquellos que van confiando que son instrumentos del evangelio tú y yo somos instrumentos del evangelio no somos instrumentos del mal sino instrumentos del evangelio y cuando nosotros hacemos buenas obras estamos fomentando el reino de los cielos estamos haciendo que el reino de los cielos crezca aquí en la tierra estamos permitiendo que Jesús se siga manifestando en este mundo y que Él a través de nosotros siga haciendo que el evangelio se siga propagando bendito sea mi Señor por eso hoy tú también y yo estamos llamados a ser instrumentos de Dios estamos llamados a hacer el bien sin mirar a quien no importa lo que tú puedas hacer sencillamente afánate, trabaja, lucha para que el reino de los cielos sea creciendo aquí en la tierra hay tantas cosas que hacer hay gente que dice que no encuentra que hacer bueno, ya me da gusto cuando yo veo a una viejita ya de 80 años rezando su rosario todos los días ofreciéndolo por los pecadores por la iglesia, por la conversión de la salma, etc ella está trabajando por el reino de los cielos aún no tenga fuerza, está trabajando por el reino de los cielos me encanta cuando yo veo sacerdotes que van por los campos, por todos lados que son capaces de morir por el evangelio ellos están trabajando por el reino de los cielos ellos están propagando el evangelio con buenas obras ellos están llevando el evangelio por todas partes eso es hacer que el reino de los cielos crece aquí en la tierra o cuando uno ve religiosa en los hospitales, en los hogares de niños en los orfanatos, en los ancillos de ancianos trabajando para que el reino de los cielos crezca se están desgastando bendito mi señor para que el reino de los cielos crezca aquí en la tierra tú y yo también somos instrumentos o cuando yo veo un campesino o veo a alguien por la calle bueno que va precisamente levanta un enfermo, un limosnero va a una casa, lleva una compra de comida a un pobrecito tú que ayudas a trabajar con una casita pobre tú que vas al hospital a llevar el evangelio que vas a la cárcel a llevar la palabra de Dios eso es trabajar por el reino de los cielos todos estamos llamados a trabajar todos estamos bendito mi señor con la gran motivación de permitir que Dios siga trabajando laborando a través de nosotros que el reino de los cielos sea creciendo aquí en la tierra tú y yo somos instrumentos de Dios no te quedes con las manos cruzadas en tu casa no cruces tus brazos como diciendo yo no tengo que hacer ahora mira hay mucha necesidad en el mundo hay personas que necesitan un consejo hay otros que necesitan la palabra de Dios hay otros que necesitan quien lo bañe muchos enfermos hay otros que necesitan quien se ocupe de ellos en un hospital hay otros que están esperando la palabra de Dios en la cárcel hay otros que están allí postrados para siempre no tiene quien le lleve una palabra de aliento tú puedes hacerlo hay otros que andan por la calle haciendo daño que necesitan que oren por ellos para que se puedan convertir nosotros todos estamos llamados precisamente a ayudar a que el reino de los cielos sea creciendo en la tierra no el mal el mal hace que bendito mi señor que el enemigo siga metiendo la cola tú y yo somos instrumentos de Dios y como tú y yo somos instrumentos de Dios permitamos que Dios se siga manifestando en el mundo a través de nosotros no te quedes con los brazos cruzados hay muchos pobres hay mucha necesidad hay mucha gente por todas partes que necesita que se le hable de Dios que necesita una ayuda que necesita realmente conocer que no es instrumento del mal ni que está llamado para condenarse sino para salvarse y tú y yo podemos darle la mano por lo tanto cuando dice Jesús que así es a ese a ese que trabaja a ese que elabora a ese que cierra la palabra a ese se parece el reino de los cielos tú puedes trabajar con eso para que el reino de los cielos sea creciendo aquí en la tierra y para que podamos tener realmente el cielo creciendo en tu casa en mi casa en mi parroquia en nuestra parroquia en la sociedad siga creciendo el reino de los cielos y que tú puedas entender que tú y yo tenemos que poner sí un granito de arena para que muchas almas se salven muchos pecadores se arrepientan que están haciendo daño tanto daño en la sociedad puedan sentir que Dios realmente va con ellos y que Dios está también con ellos Dios te bendiga Dios te fortalezca y no te olvide prontamente estaremos en tierra santa ven con nosotros inscríbete llámate al 203 249 7473 o llama a la voz de María 809 573 8925 dale al cero dile que te comuniquen con Raisa ella te va a indicar todos los pasos necesarios Dios te bendiga $1.5 $2.5 $1.5 $2.5 $3.5 $3.5 $3.5 . $2% $5.6 $5. $3.$% $4.$% $8.5